Hola, buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 28 de junio. Hoy seremos más breves, hay que recordar que mañana tenemos el vídeo con las cuatro claves de la semana, donde vamos a analizar despacio todo lo que ha sucedido en esta y sobre todo, ya saben que me gusta grabarlo sobre las 8 de la mañana y justo vamos a empezar a grabar el vídeo con el pan caliente saliendo del horno, me explico. Trump y Xi se reúnen a las 4 y media de la madrugada, es decir, que cuando vayamos a grabar el vídeo hará muy poco que habrán terminado su reunión, con lo cual podremos analizar de primera mano y con todo recién producido, se habrán producido los acontecimientos hacía pocos minutos, pues lo podremos grabar con mejor conocimiento de causa, ¿no? Daremos las primeras novedades, primicias, reacciones o lo que pueda haber respecto a esa reunión que va a ser decisiva para la semana que viene. Así que les emplazo mañana a este vídeo temprano como siempre. Bien, hoy la sesión ha estado muy condicionada por esto, porque esta reunión está ahí, es decisiva, nadie espera milagros, no se espera que llegue a un acuerdo mañana, eso sería absurdo, sería una sorpresa grandísima que nos llevaría a subidas enormes el lunes en la apertura. Lo que se espera es, pues hombre, que no se tiren los trastos a la cabeza, que se dejen de subir aranceles por una temporada, que firmen una pequeña tregua y que abran la puerta a otra ronda de conversaciones. Eso sería lo sensato y lo razonable. Vamos a ver si se produce. Sorpresa positiva, que sí que llegará a un acuerdo, pero parece dificilísimo. Esto harías volar a las bolsas el lunes. Entonces, aspecto negativo, posibilidad negativa o escenario negativo, que les dé un arrebato en medio de la reunión, que se peleen, o que Trump salga diciendo que todo ha sido un fracaso o que el chi no lo diga, y entonces el lunes tendríamos una fuerte bajada en todas las bolsas, y más teniendo en cuenta que el SP500 está justo a la altura de resistencias mayores, como ya estamos hartos de decir durante toda la semana. Está justo a la altura de resistencias mayores. En la sesión, pues, Europa ha subido bastante más que lo que está haciendo Estados Unidos, excepto el Russell, de pequeñas compañías, que sube 1,25%, y francamente no tengo mucha idea ni nadie por qué ha subido Europa tanto hoy. Lo lógico hubiera sido un día más moderado, con prudencia, que puede ser que se tuviera la esperanza de que mañana vayan las cosas bien, pero si se tuviera esa esperanza, con subidas tan altas, Wall Street habría subido por el estilo. Pero no ha sido así. Además, si nos vamos al futuro del DAX en un minuto, ya saben que nosotros seguimos al mercado en la web muy encima. Inmediatamente que pasa algo siempre ponemos un que pasa, o lo explicamos, y cuando hemos visto que esto se disparaba a las 4 en punto de la tarde, realmente no hemos entendido qué es lo que estaba pasando. Ahí lo tienen, con mucho volumen, a las 4 en punto de la tarde se ha disparado el futuro del DAX, y luego, sobre las 5 y media, ahí hemos tenido otro speak de volumen, que ahí ha sido donde se ha frenado ya definitivamente la subida. ¿Qué ha pasado? No tenemos ni idea. No ha habido nada, no ha habido ninguna noticia ni declaraciones. Mille Gua había hablado, pero hacía ya rato, por esto no ha sido. Datos macro de Estados Unidos no ha sido, porque a las 4 de la tarde el SP500 ni se ha movido. Se ha dado un dato de confianza del consumidor, pero ellos no se han movido. No tiene lógica que el DAX haya subido casi 100 puntos y el otro no se haya movido. No ha habido tampoco nada del otro jueves en valores, y si ha habido un dato macro en Estados Unidos sorprendente, se ha dado a las 4 menos cuarto, que ha sido el PMI de Chicago, que por cierto ha quedado en contracción. Peor dato desde principios del 2017. Con lo cual no hay una explicación clara de qué ha pasado ahí. Podría ser que hayan aprovechado el volumen que hay a las 4 de la tarde por el dato macro en Estados Unidos, para hacer algún movimiento, alguna mano fuerte, de ajustes de carteras de fin de trimestre. Hoy era fin de trimestre. Por cierto, un fin de trimestre realmente bueno en muchos mercados. Mañana lo comentaremos más despacio. Puede ser que haya ido por ahí. Mire, no lo sé. Algo de esperanza a que mañana salgan las cosas bien, sí que ha habido, y el resto, pues movimientos del mercado, que no todo tiene que tener una explicación clara. El caso es que también el DAX, si lo vemos ya en gráfico diario, para tener una perspectiva mejor, también está ahí en zona de resistencias importantes. Ahí lo vemos. Y vamos a ver qué pasa. Desde luego que seguramente la reacción que haya tras la reunión entre chinos y estadounidenses mañana, pues pueda ser bastante decisiva. Otras cuestiones a destacar, pues los bonos otra vez al alza, el boom subiendo 17 puntos. No es de extrañar ese PMI de Chicago tan malo. Ha contagiado un poco a los bonos europeos también. Y el oro y el petróleo, pues tampoco se han movido mucho a la espera de ver qué pasa en esa reunión. Y en divisas nada de nada. En divisas, ya dijimos ayer, está puesto en portada de la web, que estamos hablando de una voratridad en casi mínimos históricos. Las divisas están completamente muertas. Y cuando estas cosas suceden, pues debemos estar en las puertas de un movimiento en divisas, pues bastante grande. Habría que destacar que el sectorial financiero en Estados Unidos ha tirado hoy con ganas. Debido a que ayer se dieron, ayer por la noche, los test de estrés en Estados Unidos, nosotros pensamos que esto es una chorrada monumental, que no vale para nada, demagogia pura. Aún no hemos visto un banco de los que han acabado quebrando, yéndose con los pies por delante en Europa, por ejemplo, que algún test de estrés de estos famosos hubiera advertido de nada. Y tampoco en Estados Unidos, pero al mercado le hace ilusión. Y hoy el sector financiero ha estado de enhorabuena. Y especialmente, que puede haber influido también en esa subida un tanto rarilla que hemos tenido en Europa. Pues a ver si lo encuentro. Deutsche Bank. Uy, esto es la cotización en Italia. Un momento. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí. Bueno, pues más 3,32% hoy el banco alemán, porque ha pasado los test de estrés en Estados Unidos. Ha llegado a subir un 6%. Esta subida, pues a lo mejor ha ayudado la bolsa alemana, no lo sé. Credit Suisse, en cambio, ha tenido un aviso de posible no pase. De momento sí ha pasado, pero con condiciones. Y esto le ha costado durante toda la sesión alguna que otra bajada. Otro valor que ha llamado la atención en este día un tanto insulso, a pesar de que veamos esa subida, insisto, un tanto sorprendente. Pues ha sido Apple. Apple, que son palabras mayores, está limitando la subida de la tecnología. Ahora está bajando poco, 0,31%, pero ha llegado a bajar 1%, está ahí bastante tranquilo, un poco en tierra de nadie, debido a la salida futura de un directivo bastante próximo a Jobs, que el mercado considera que es una pérdida bastante significativa para el valor. Y poco más. A pesar de esta fuerte subida en Europa, que además está muy repartida entre todos los sectores, destaca, por ejemplo, materiales básicos. Bien es cierto que, por ejemplo, una subida del 1,5% en materiales básicos y del 0,79% en automoción, sí que cuadra bastante con esperanzas de todo este tema americano. Ahí en tecnología también una subida del 1,53%, mejor sector de Europa. También cuadra mucho con esperanzas en el tema de China, porque son sectores bastante sensibles. Y bueno, un dato importante ha sido que Bank of America, por fin, esta semana, después de 65 semanas donde salía dinero constante de Europa, esta semana sí ha vuelto a haber dinero entrando en Europa. Y esto es importante. Parece que el dinero vuelve, aunque tienen un artículo en portada que deja bastante claro, lo pueden ver, donde aparece que Société Générale intenta explicar por qué sale tanto dinero de los fondos de renta variable europeos, que a lo mejor ahí hay alguna cosa más a la que darle la vuelta. Mañana en el vídeo largo lo analizaremos despacio este asunto. Damos para terminar repaso al IBEX y al Dow Jones. En el IBEX finalmente tenemos a IAG con una subida bastante fuerte del 4,69% y Grifols tampoco está nada mal, 13%, Colonial 3,05%. El peor en IAG, las utilities hoy no han tenido el día, IAG, menos 2,37, Red Eléctrica, menos 1,93, Naturgi, menos 1,78. En el Dow Jones, por último, tenemos a los dos bancos, como hemos dicho, con subidas muy fuertes por todo este tema de los test de estrés. Así que JP Morgan y Goldman, los dos valores que más suben, bastante cerca del 3%, con mucha diferencia respecto a los demás. El peor, Cisco, con una caída al 1,90, United G, menos 1,71. El muy defensivo, Johnson & Johnson, menos 1,25. Destacar a Nike, que baja 0,51% y ayer, después del cierre, publicó resultados. En suma, sesión de transición la que hemos tenido hoy, aunque Europa ha sorprendido con una subida mayor de lo que se creía, como con gran esperanza de lo que pueda pasar mañana, 4 y media de la madrugada, reunión entre Trump y Xi. Ahí está la clave del mercado, lo que suceda lo descontaremos en el gap de apertura del lunes, aunque de momento parece que el mercado ya se ha anticipado a que va a salir algo positivo, que sería que se firmara una tregua y que se abriera otra nueva ronda de conversaciones. Europa ya lo ha descontado. Ahora veremos si ha acertado o si no ha acertado. Mañana les veo en el vídeo de cierre semanal. Gracias. Hasta mañana.